Nuestra vera victoria Morir por la patria es vivir Y encadena vivir Es vivir en lo propio Y afrenta a sumir Al punchero de Guasasa en la ciénaga de Zapata Le resulta fácil su oficio luego de tantos años El peje, como le llaman, garantiza calidad en cada parche La vida le funciona tan simple y parecida a cualquier otra persona Una bicicleta de las chinas aguarda por las gomas Aplica fuerza de gigantes y destreza Mediante los cansados dedos de sus pies Desde el sillón de rueda, que lo mueve de por vida Controla los rudimentarios andamios de la bicicleta Una mirada perpleja e inteligente Desenrosca las tuercas oxidadas del eje Tenedor y cuchara en pie Desmonta la cámara con sus impulsos El viejo mechón de luz brillante enciende en cada jornada Aunque de vez en cuando lleva una inconsciente quemada De esas que asusta, más que doler Una sola vez tostó una cámara Cuando se vio ante tremenda pifia Le devolvió otra nueva a su dueño Jorge Luis no estudió Una parálisis durante su nacimiento Acabó con los sueños Pero la sensibilidad y voluntad Despertaron ante los precipitados sucesos de su vida Se agolpeó los nervios centrales Porque ella salió en un camión ya casi dando a luz Cuando llegó al hospital Ya el niño estaba a nacer de cabeza Y entonces en el asiento Bueno, los primeros meses Se veía como medio rígido Y entonces empezamos a tratarlo Con un médico aquí en Aguada Y en Cienfuegos En el batey lo miran y miman como un niño recién nacido El peje, a sus 48 años Siente un amor incontrolable por el mar La ciénaga y sus padres El impulso de los pies le permite desandar Su movilidad simula la de un sillón con motor De los que se emplea en la actualidad Cuando menos lo imagina Mete el pie a una de las piedras del camino Los callos le dejan sentir el impacto El juego de damas le apasiona Hoy en toda Guasasa No hay quien le gane ni de broma Como dicen El peje es mucho peje Su cariño y humildad premian la vida Desde Matanzas Pedro Rizo Martínez Cubovisión Internacional Nuestra vera victoria 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 Gracias.